Sobre casos sospechosos, tenemos uno actualmente, ya mandamos la muestra al INDRE. Generalmente tardan 24, más tardar 48 horas en dar el confirmatorio. Y sobre el estado de salud de los dos pacientes que ya estaban confirmados, están dados de alta. Ya pasaron la etapa de costras de las lesiones cutáneas, maculopapulosas. Y afortunadamente sin complicaciones. Es cuanto, Cirilo.